Bien, toca hablar un poco acerca de las utilidades, de los usos que le podemos dar al galorismo de M. Y bueno, la imputación de datos y faltantes y estimación de parámetros ya quedó implícita en la explicación del video anterior. Vamos a ampliar un poquitito acerca de lo que es el uso en clustering, en la agrupación de observaciones, según diferencias y similitudes, para lo cual ya existen numerosas técnicas, que pueden clasificarse por partition and cluster y ni tan conocido que el means, en el cual yo a priori establezco el número de clusters. Ginergía de cluster, en donde acá no lo hago, no establezco, sino que, bueno, depende si sea aglomerativo o divisivo, yo considero al total de las observaciones como un cluster y lo voy dividiendo por diferencias, o considero a cada observación como un pequeño cluster y voy uniendo uno con otro por similitudes. Estas técnicas son las que denominamos hard clustering porque básicamente me asignan a cada observación a un grupo. soft cluster A, soft cluster B. No hay medias tintas, que se ocurre en este tercer grupo donde agrupamos a todas las técnicas de soft clustering. Este me da la probabilidad de pertenecer a un cluster y la probabilidad de pertenecer al otro, lo cual es muy útil para cuando las observaciones tienen grupos muy similares entre sí y se superponen. Entonces, nosotros estaríamos parados en el modo del base clustering, parados en el sentido del logaritmo de M, el cual considera, si vemos acá en la imagen, la línea punteada negra, considera todas las observaciones como si fueran una única distribución. Y que esta distribución va a estar compuesta por dos o más distribuciones, en este caso van a ser cuatro, cuatro distribuciones que van a tener su función de densidad, y por ende van a tener sus parámetros que vamos a determinar con el algoritmo de M. Así que cada distribución de estas va a ser un cluster. Estas distribuciones podrían ser cualquier cosa, pero en líneas generales se toman como normales, y por eso se habla del modelo de mezclas gaussianas, a donde se aplica el algoritmo L. En el anterior video, nosotros cuando explicamos lo que sería la estimación de datos, en mi base de datos, yo estimo mi dato faltante a partir del resto de las observaciones, dada un parámetro, dado el parámetro, que lo ajusto en el paso de maximización. Para el caso de clustering, el enfoque para entenderlo sería, yo tengo varias distribuciones, varios clústeres, varias distribuciones, cada distribución tiene su función densidad, que va a ser su likelihood, entonces con sus propios parámetros, los cuales yo también voy a ajustar en el paso de maximización, y donde a cada dato, que yo tengo en el proceso de segmentación, donde yo a cada dato, lo damos como un dato faltante, le asigno la probabilidad de pertenecer a uno u otro clúster. Entonces, acá en este caso estaría representado una única distribución, tenemos una única likelihood, pero bueno, sería en suma de likelihoods, y en donde cada término me asigna la probabilidad de cada dato de pertenecer a esa distribución. Entonces, por eso es el mismo enfoque, solo que cambian por ahí las miradas a la hora de obtener la salida. Para visualizar un poquito más la utilidad, y en qué casos utilizar esta forma de clúster, y esta técnica, acá estas figuras están sacadas de un trabajo de tesis final muy interesante, donde tienen muchos ejemplos desarrollados, y por ejemplo, donde tengo los datos originales en forma de ratón, donde tengo tres clústeres, acá se ve la utilidad en la que el MIS no es tan convincente, mientras que sí lo es el modelo de mezclas gaussianas. Esto nos lleva, digamos ya, por el camino de que la aplicabilidad de esta, del algoritmo de M, va a ir de la mano de observaciones en las que las diferentes distribuciones se crucen, se superpongan. Si, por ejemplo, en este, donde el clúster 2 está como incluido en el clúster 1, si yo tomo los datos a priori, sin saber las observaciones a qué grupo pertenecen, la resolución por parte de K-means, es esta, mientras que la resolución por parte del algoritmo de M, es mucho más asertiva, justamente porque encuentra ese patrón de distribución. En realidad es porque uno, K-means, resuelve, matemáticamente, resuelve un problema geométrico, minimizando las distancias. Toma observaciones y va minimizando la distancia al centroide, o digo K-means, para representar a todo el hierárquico, a la partition and clustering, donde siempre es un problema de distancias. Siempre, a cada observación, yo trato de minimizarla, su distancia, al K-ésimo clúster. Siempre es un problema geométrico. Mientras que, para el caso de mezclas gaussianas, yo tengo mi distribución, su función de ciudad, la Linehook, que va a ser la función de Gauss, las cuales yo tengo que maximizar en el paso M. Para maximizar, yo tengo que minimizar este término, en el cual es, en realidad, la distancia que yo utilizo en K-means, pero está justamente ponderada por la varianza. Entonces, ahí es donde hace la diferencia, y puede encontrar el patrón, mientras que K-means no. En este caso, en estas distribuciones. Obviamente acá no venimos a demonizar a K-means, sino que a tratar de segmentar los casos en los cuales utilizamos una u otra técnica. por ejemplo, este mismo trabajo de tesis, de diferentes ejemplos, en el caso de que yo tenga dos clusters, de esta manera, obviamente multiplicado con las variables, acá, sí es un problema de distancias, entonces, el algoritmo M hace lo que puede, y K-means lo separa perfectamente. Y después, habrá también otras cosas, situaciones raras, digamos, por ejemplo, como he visto por ahí, en que tenemos un cluster y otro cluster, y ambos, ambos modelos, ambas técnicas, terminan patinando un poco. Pero en realidad, no patina la técnica, sino que patina uno al elegirlas, para dilucidar esta clase de observaciones. Los datos tienen su propia estructura, y uno tiene que encontrar la herramienta óptima para dilucidarlas.